Para el Nachito, gracias cabrón, para el Nachito de los tamales que estuvimos en su aniversario Que bonitos bailes hayan seguido Y aquí están los Intocables Recordando los tamales hace dos añitos Y Nacho Vamos a bailar Hoy los Intocables Estás en la sintonía de la gozadera Para mi chafarita Angie Para mi chafarita Angie Para mi chafarita Angie Para Anita de la color impulsora Pega la guitarrita Ándale Y aquí están los que están los invadores con el vacío Oye, ¿qué estamos? Llegan ya Aquí están ¿Los qué? Los invadores con el vacío Y ahora presentamos Pero aquí están los invadores con el vacío Y aquí están los invadores con el vacío Y aquí están los invadores con el vacío Esperar a la maíz de 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 la ma Ese es Ibodenguero Para gente de Chamba Cumbiasto Para los bonitos de alucinación Para los tamales Arriba el Cruz Azul, dice José Ahí está Vamos a compartirla La gozadera Para Benito Martínez y Montero de Corazón Llegan ya Aquí están Los que? Los invasores Vamos para ver el lleno De ahí el rector de Paola Irvin, Chico Malo Los que? Los invasores Pónganse a bailar Díselo Hola, presentamos ¿A quién? Pero que van a estar Sancion Venga los invasores Para acá los tiros Ya digo mi comadre Díselo Llegan ya Ya llegó su amigo Tridimensional Aquí están Dos invasores Dos invasores Venga se paga Ya están chupando Llegan ya El estremé dale Aquí están Dos invasores Para Jiménez y Benmañez Familia Vega Vamos lupo, vamos lupo Jesús García Familia Sevillo Benma, Alfredo y Héctor Qué bonito más señor Seta Muchas gracias ¿Ya están grabando? Es el Simo Gricho Los hijos del barrio Llegan ya Ajá Aquí están Los que? Los invasores Con el vacilo Llegan ya Ya llegó mi comadre El Chiquimix Aquí están Tridim Los hitos Cables Con el vacilo Sonido Chambacú Llegan ya Llegan ya Llegan ya Llegan ya El Chiquimix Llegan ya El Chiquimix Oye qué sabroso Ha llegado el Chiquimix Llegan ya Llegan ya Llegan ya Para mi amiga Carmen Jara Con mucho cariño Para Esle Torres Carmencita Llegan ya Es Sao Aquí están Ruiz Para Susana Distancia Anunces otra El de Susana García Es con El Tieto Junius Hermes Noé El de Chivotachi Ya regresan Chivotachi Así ya está cumpliendo el cuadro Es de Chibigol Es de Chibigol Chibigol ¿Ya estás grabando? ¡Ajá! Sí, 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 pole Fueron y carrasos Que le pongan a ver boludo de Capulina Los Eban ¡Ajá! Los Eban Directamente desde Ciudades a México Forma Euro Los Eban ¿No estás bailando? Los Eban La cosa mira Los Invasores con tu vacilón Ya se van Ya se van Los Invasores con tu vacilón Ya llegó mi esposa Patty Que viene a festejar a Brutus Yair Para mi esposa Patty, para Carmen Los Borrachos Sin Fronteras Evocándolo llamaron Marianitas De mariachis al pinche Brutus ¿Dónde está el Brutus? Que no lo veo ¿Dónde está? No te escondas Brutus Venimos a festejarte aquí con los intocables Y andas bien escondido Otra canción de la banda Que te toque tus mañanitas papá Para que Bueno, goces bonito Porque es el cumpleaños del machete Felicidades al machete Que está de fiesta en esta gran ocasión ¡Cámonos! ¡Cámonos! Gracias.